Que bonito huerto tienes flor de Dalía Era mi amor que lo andaba regando Un besito y un abrazo en cada cuándo Ando rendido por tu ingrato corazón Si en tu jardín me darás una rosita Y que se llame blanca flor de Amapolita Me decía la vida mía estoy solita Ando rendido por tu ingrato corazón Música Que bonito huerto tienes flor de Dalía Era mi amor que lo andaba regando Música Un besito y un abrazo en cada cuándo Ando rendido por tu ingrato corazón Si en tu jardín me darás una rosita Música Y que se llame blanca flor de Amapolita Música Me decía la vida mía estoy solita Música Ando rendido por tu ingrato corazón Música 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 Música